Hola, bienvenidos a un video más. Bueno, estoy ya aquí en mi casa. Mi casita ya está viendo, ¿ve? Ah, sí. Mi abuelo y mi mamá están viendo. Aquí, este, ya que gracias a Dios vamos a empezar. Vamos a continuar con la casa. Entonces, estamos, están quitando esto porque van a traer el material. Vean, van a traer bloc, arena, cemento, hierro y piedrín. Porque se le va a echar piso. Entonces, se necesita quitar eso para que puedan entrar bien a dejar las cosas y todo. Entonces, eso es lo que se está haciendo ahorita. Pues la casita, como vieron ya después de varios meses, quedó, quedó así. Y pues, ahorita, lo que se va a hacer, empezar, ¿verdad? Bueno, este, continuar, porque ya está empezada. Entonces, vamos a continuar. O sea, como quedó, ya se ve. Algunas personas estaban diciendo que ya terminé mi casa, que ya estaba en mi casa, pero no. Estábamos en un chalet que alquilamos para, por mi cumpleaños, ¿verdad? Para ir a celebrarlo ahí, pero ya estamos de nuevo aquí con mi mamá. Y pues, ese es el trabajo que estoy haciendo ahorita. Ya que gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a continuar. Pues, hay que quitar esas cosas para que puedan entrar a dejar el material bien y no cueste tanto, ¿verdad? Y haya suficiente espacio para que entre el camión a dejar todo. Y pues, entonces, vamos a estar aquí esperando a que vengan a dejar el material y pues, después vamos a continuar ahí grabando, ¿verdad? Mi abuelito siempre ayudándonos, siempre nos ayudan todos y pues, gracias que siempre está aquí para ayudarnos, ¿verdad? Y mi mamá y mi tío también que él me sorprendió del material. Pero ahorita él no está porque él sigue, tiene aparte de su trabajo, ¿verdad? Entonces, tiene que trabajar. Y pues, nosotros estamos aquí, ya estamos esperando a que venga el material. Y ya estamos esperando a que venga el material. Y ya estamos esperando a que venga el material. ¡Vale! 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 Ahí está. ¡Vale! 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 Ahí está bueno. Ahí está la pura uva. Ya ves que se entraba, aunque sea un poquito. y pues ya bajaron toda la arena bueno ayer ya no pude grabar todo ya no pude terminar el video esta es la arena que se compró y por acá está el cemento les voy a mostrar aquí está el cemento ahí está el cemento lo dejamos tapar por si llovía la noche y pues no llovía pero lo bueno es que se quedó tapado y acá está el blot que todavía faltan un par de las arriba y esa era la mocheta no sé cómo le dicen porque se va a hacer de lámina aquí está el piedrín para el piso y pues la arena a ver si va a alcanzar para el piso si no pues vamos a tener que comprar más aquí está el hierro vamos a ver vamos a poner mi mamá ya había sembrado entonces mil pa no te si no te si me acompañó se venó conmigo mi mamá ya había sembrado y en el otro cuarto pues sembró ejote creo que es o frijol algo así es que hay dos clases una que sirve para frijol y otra que solo lo venden en ejote pero yo creo que es frijol lo que ya se sembró y pues esto ahorita que empiecen a trabajar pues se va a ardenar verdad la milpita entonces así es como quedó ustedes se dieron cuenta no sé cuánto tiempo este pasó así verdad pero si fueron un par de meses que se quedó así la casita porque como les dije no se gasta bastante entonces dejé un tiempo pues ahorita ya ya vamos primero Dios verdad se empiece a se continúe la la construcción y primero Dios se termine entonces vamos a ver cómo está a cómo se quedó pues ya no había seguido nada nada hacia cómo quedó así sigue así sigue hasta hoy luego como les digo primero Dios se termine se termine de de hacer y pues primero Dios sea pronto y pues nos venimos para acá con el nene vamos a venir a vivir aquí muchas personas no creen dicen que son mentiras que es para dar lástima que es para que nos ayude pero no ustedes mismos han dicho que qué hago allá que esto que lo otro y empiezan a decir entonces pues por algo lo dirán verdad entonces por eso nos vamos a venir para acá con el nene porque ustedes si salgo es por algo como dicen verdad si la gente dice algo es porque algo han visto y pues ustedes sabrán verdad entonces no es mentira no es para dar lástima nada y pues no es por nada pero aquí en mi casita no no me han ayudado ustedes se han dado cuenta que yo no he hecho videos de ayuda que para esto que para lo otro para mi casa porque si así fuera de qué rato se hubiera terminado en mi casa pero lastimosamente verdad no la gente no le nace no no quiere ayudarme pues yo tampoco las puedo obligar verdad no les puedo pedir lo único que les he pedido es que vean los videos que los compartan que siempre estén al pendiente que dejen su like y todo es lo único que yo les he pedido pero ya hay dinero si no les he dicho mándenme ni nada verdad porque yo sé que cuesta cuesta ganarlo y todo entonces cada quien pues los que han mandado para otras personas más necesitadas pues yo sé que lo han hecho con sacrificio verdad y todo y pues como les digo yo no no les he pedido dinero ni nada nada más que vean los videos pero y así está la cosa entonces como les dije iba a dejar un tiempo como no se acabó el dinero entonces como iba a seguir empezaron así que con eso estás diciendo que querés que no sé cuándo y pues otras personas que seguí que seguí sí quiero seguir haciendo pero sin dinero no se puede entonces por eso se detuvo la construcción pero como les comento primero Dios verdad esta vez se finalice como les digo no le voy a poner terraza también porque sale demasiado caro mejor con lámina como digo yo y dice mi mamá verdad ya gracias a Dios ya tienes el terreno ya empezaste la casita pues pone lámina y ya la cosa como dijo mi mamá la cosa es que no me caiga agua verdad y pues que estemos bien con él estemos tranquilos estemos felices más que suficiente entonces por eso es que se eligió o se se dijo que mejor lámina yo siento que tal vez es más rápido y más económico entonces como también gracias a Dios el terreno pues no es grande grande ni tan pequeño pero si tengo patio y pues ahí a un ladito puedo tender la ropa porque si hubiera estado bueno verdad este hacerle terraza y tender la ropa allá y todo y guardar algunas cositas que uno no necesita acá abajo pero como no se puede y también otra cosa verdad que lleva tal vez lleva más tiempo no sé verdad la verdad yo casi no sé entonces es mejor lámina así lo importante es tener un techo tener un lugar donde estar donde nadie me diga nada donde nada nosotros simplemente estemos el nene y yo tranquilos felices es lo más importante verdad la tranquilidad y la felicidad y pues aquí primero Dios estemos bien y pues el nene ahorita se quedó durmiendo porque ahorita es algo temprano no es tan tempranito pero si está es algo temprano pues me vine yo rapidito porque ayer no no terminé y posiblemente posiblemente hoy empiece el albañil pero no está tan seguro entonces antes de que empiece quise mostrarles verdad porque algunas personas dicen que ya está mi casa yo hice un tiktok allá en el chalet entonces piensan que esa es mi casa pero no esa no es mi casa solo alquilamos el chalet nada más entonces por eso les estoy mostrando aquí para que vean que así como quedó desde hace unos meses pues así sigue hasta ahora así ya está y pues como les digo primero Dios se finaliza el trabajo y pues ya nos podemos pasar para acá con el nene y ya estar tranquilos y aquí si hay espacio de mi mamá estamos un poquito apretados pero gracias a Dios a mis abuelos que le dieron ese terrenito a mi mamá para que hiciera su casa y gracias a ella la verdad que siempre nos brinda apoyo entonces nos dio ahí donde estar mientras la casita se termina verdad porque si va a llevar su tiempo si va a llevar su tiempo entonces vamos a ver cuánto tiempo y a ver cuándo se termina bueno vamos a dejar voy a dejar bueno ya andala tú sí acompañándola voy a dejar por acá este video espero que les guste verdad y pues siempre gracias ahí por el gran apoyo aprecio y cariño que nos tienen y pues a las personas que no pues igual verdad muchísimas gracias por siempre estar al pendiente de los videos saludos y bendiciones a todos y nos vemos